La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Bienvenida, Elena, a la sexualidad femenina. ¿Será la tuya? O la tuya, Clemence. Y entonces, ¿quién tiene la sexualidad femenina? ¿Se tiene? ¿Se hace? ¿Qué es eso de la sexualidad femenina? Porque lo repetimos, lo repetimos, todavía yo no veo un abanico de cosas. Bueno, claro, es como un juego que le planteamos a los oyentes. Porque por un lado parece que vamos a hablar con mujeres hablando de mujeres, de algo de mujeres, y por eso algunos hombres pegan en la orejilla, dicen, a ver si me entero de algo y me sirve para llevarme bien con ellas. No, intentar entenderlas, pero no se pueden entender. Eso yo creo que muchos ya han desistido. Bueno, pero ¿tú crees que han desistido? ¿Tú crees que estudias mucho? No, pero... Claro, eso... Menos mal que existen programas como este, que le decimos, toc, 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 escúcheme usted, que yo le vengo a decir cómo se va a entender con ella. Claro, para poder entender algo de las mujeres, quizás hay, claro, que hay que estudiar, pero incluso estudiando. Yo creo que estudiando, uno aprende, o una aprende, a no querer entender al otro. Claro, pero aprende a conversar con el otro. Claro, pero sin querer... Que es la aspiración que uno tendría que tener, porque querer entender es como querer reducir, y querer que eso sea la frase siguiente, ya sea lo mismo. Cuando las frases te construyen y te destruyen todo cada vez. Y eso tendría que ser la mayor aspiración. Es decir, ¿cómo puedo conversar con las mujeres? Y bueno, y hay algunas películas también que intentan un poco hacer eso, pero convirtiendo al hombre en una mujer. Claro, porque conversando con la mujer no te puedes aburrir. Hombre. No te puedes aburrir. Y no porque sea mujer, ¿no? Sino porque en una conversación uno no se puede aburrir. Bueno, porque le mira las tetas, el culo, la boca... Exacto, muy bien, Elena. Tienes muchos lugares para mirar. Muy bien, Elena, muy bien, Elena, claro. Porque no es solamente conversar, ¿no? Está todo en juego. Y el juego de miradas. ¡Oh, qué bonito! Y la boca, y la boca. Bueno, si ella mueve la boca, ya... Ajá. Porque también, si queremos ir siempre al grano, las chicas no se ponen. ¿No se ponen? No. ¿Cómo que eso no se ponen? A veces es que ya está puesta. Ajá. Por eso va rápido al grano, pero... No, porque a veces está puesta, pero está puesta por una situación. Y como la realidad no corresponde a la que se había fantaseado, pues no sirve. Entonces, apuesto para nada. Claro, por eso pasa lo del aburrimiento. Porque como no se entiende los códigos... ¿Por qué vamos a hablar del aburrimiento? Bueno, el aburrimiento es importantísimo. ¿Cómo no nos aburrimos en pareja? Porque, pero no nos aburrimos, porque si conversamos primero no nos aburrimos. Porque conversar para cada uno ya es un viaje. Claro, pero conversar, bueno, ya lo hemos conversado, ¿no? Nosotras aquí no es contar lo que me ha pasado hoy, que tuve otra vez, que en el trabajo, que mi jefe, que fulano de tal, que no sé qué, claro. Es casi como estamos haciendo nosotras. Casi. Es decir, quedamos una hora y decimos, venga, vamos a hablar por el marco en el que estamos. Y luego nos dejamos llevar por la conversación, por el deseo de los oyentes, por eso que de alguna manera nos transmiten también, no solo a través de los correos electrónicos, sino que nos dicen, Clemón, Selena, es que a mí me interesa saber esto, porque a veces, ¿cómo conecto con mi lado femenino? Que también lo tengo. Soy un hombre, sé que también hay una sexualidad femenina en mí. Pero yo no la conozco. Yo la tengo reprimida. Yo, de alguna manera, la sociedad me enseña que tengo que ser un macho, que tienen que imperar mi pene por todos lados. Y, sin embargo, ¿cómo me muestro de otra forma cuando sé que ella lo que busca es a otra mujer? Que a ella le gusta lo femenino, que ya justamente los hombres que más desarrollados tienen ese sentido son los que más se ligan a la titis. ¿A las qué? A las tías, a las mujeres, a las señoras, a las mujeres de pro. Así que no hace falta cambiar de pareja. Uno, cuando ve que se aburre, es porque se aburre de sí misma o de sí mismo. Porque del otro, si realmente uno mira al otro, no puede ser aburrido. Uno es aburrido, uno mismo. Pero el otro siempre viene con algo diferente. Siempre. Entonces, ese interés por el otro, a mí me parece que es así como muy lindo. Pero claro, hay que poder despegarse de sí mismo. Y eso es difícil. Pero fíjate la educación sexual que hay. Muchos hombres utilizan las pelis porno, los vídeos de estos pornos que hay en internet, las revistas ya no tanto, para excitarse o para masturbarse. Claro, que se queda a nivel de mirada, ¿no? Claro, a nivel de mirada tienen la misma moral, todo ese tipo de vídeos. Entonces, ahí hay aburrimiento. Porque ahí, digamos, me quedo detenido en una única forma. Sin embargo, si mirar al cine, por ejemplo, que el cine es otra cosa, el cine son historias, son conversaciones, son pequeñas realidades o cosas que nunca van a pasar. Ahí también se excita a uno, pero es diferente. Bueno, se despierta, ¿no? Se despierta, se excita, ve que hay otros, ¿no? Que entonces eso es... Que lo mejor es encontrarse con otro para algo sexual. Claro. O sea, es lo mismo que masturbarse, que encontrarse con otra persona que siempre te sorprende. Pero hay que estar disponible para ver los otros. Yo, perdón, pero insisto, porque yo veo que la gente se aburre, incluso se va a salir con sus amigos y se aburre. ¿Por qué no los ve? No ve a los otros. O si mira a los otros, para compararse, para seguir mirando... Ah, mira esa cómo va. Bueno, pero esos son los envidiosos. Digo, porque, claro, que hay mucho para criticar, que no vivimos en el mejor de los mundos, ni tenemos ni los mejores amigos, ni la mejor pareja. Pero igual es lo que hay, ¿no? Pero y cuando sale la gente, hay parejas que salen, se pasean por Gran Vía y ahí hay de todo. Los hombres se sientan con los hombres y las mujeres con las mujeres, que dicen que salen en varias parejas. Es decir, que tampoco es que haya un intento de acercarse para divertirse en esas conversaciones. Bueno, depende también la edad, ¿no? Porque yo creo que los jóvenes hoy están mezclándose un poquitín más, que no están tan sexistas como otras generaciones. Digo, que a mí me parece que los jóvenes... Pero es cierto que una vez que están en pareja, puede ser que se establece o sí también, ¿no? Como otro ritmo de encuentros. Eso debe ser, eso debe ser. Yo creo que por eso hablamos de la sexualidad femenina, de la vida de la pareja, porque la vida de la pareja suele encerrar, encarcelar a la sexualidad femenina. Bueno, y también llevarla solo a la cama. Porque, por ejemplo, la mujer se excita mucho en otros lugares, ante la mirada de otros o en ese juego. A ella le gusta exhibirse. Y de alguna manera... Bueno, pero a él también. Sí, pero cuando se casa, solo la lleva a la cama. ¿Cómo que sea? El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Depende de la pareja también. Hay unas que están así un poco más vivas, ¿no? Pero digo... Pero con las novias o con las mujeres que te importan menos, te permiten más cosas. Claro. Con tu esposa no te gusta que hagas ser tu esposa. Claro, como si fuese... Claro, porque como la piensa como suya, no puede aceptar que haya algo suyo que haga tal o tal cosa, que él no haría. Entonces, esa cosa, el sentimiento de propiedad, que es muy fuerte, es muy fuerte la pareja, ¿no? Porque nos casamos para toda la vida. Están locos. Uno no puede decir eso cuando empieza una relación. Que se tiene que construir. ¿Por qué se tiene esa ilusión? Bueno, pero claro... ¿Por qué se tiene esa ilusión? Porque te digo, te quiero para toda la vida. Bueno, porque hay que mentirse un poquitín. O lo mejor es por la intensidad, que en ese momento le quieres mucho, y le dices, toda la vida y es mucho. No sé, no sé, que no creo que sea para la intensidad. La intensidad, digo, que es una fantasía. A mí me parece que es un afán moral de pensar que la historia de una pareja tiene que durar toda la vida, no sé. O es la iglesia que impuso eso para fabricar familias, ¿no? Porque al fin y al cabo te vas a quedar con la pareja para fabricar una familia, poder cuidar a los niños sin encontrarte sola o solo frente a la educación de los niños. Tiene sentido pensarlo así. Pero que realmente no... La historia de una pareja se tiene que fabricar. Además, tú no tendrías. Ya sé que es un ideal, pero poder alejarse de la pareja cuando en algún momento, después poder volver... ¿Y quién te lo impide? Mi moral. Mi moral, claramente. Mi moral. O el miedo también de perder al otro. Porque, claro, me alejo un poquitín, el otro se va por su lado y... Hombre, pero también tiene derecho a experimentar. Sí, sí, que yo también. Pero, claro, hay que poder dejar que el otro se vaya y que no vuelva. Porque, claro, pensar que habrá un mejor amante que yo, seguro, seguro. No voy a ser yo la mejor. Por eso aquí a la universidad de los amantes, porque aquí está siempre... El diván del psicoanálisis. Pero... Sí, porque en el psicoanálisis se habla de la sexualidad, de las relaciones. No, se aprende a hablar, Elena. En el diván del psicoanalista se aprende a hablar. Pero sí hemos dicho que la sexualidad es hablar. Por eso. ¿Por qué están ustedes pensando? ¿Qué se cree que nosotros vamos a estar todavía hablando de...? Pero, bueno, qué barbaridad, ¿eh? Sí, claro. Pero por eso, pero no solamente por eso, sino poder pensar la pareja de otra manera. O poder pensar, porque uno dice, sí, a mí me gustaría no sentir, dejar libre a mi pareja, pero cuando lo veo, chico, pum, ya lo quiero encerrar. No, que vemos que hay contradicciones. Hay contradicciones. Pero cuando hay alguien que te gusta y tú dices, quiero pasar más tiempo con esta persona, ¿siente el chiquipum ese? No sé lo que es el chiquipum, pero me parece que uno tendría primero que alegrarse de haber encontrado a alguien con quien tiene ganas de pasar un buen rato. Porque muchas veces nos aburrimos tanto de nosotros mismos que ni siquiera tenemos ganas de estar con tal o tal, que ni siquiera... Es verdad, y eso más en las sociedades actuales. Entonces decimos, claro, cuando de repente te puedes maravillar y, uf, tengo ganas de estar con él, es una maravilla. Es una maravilla. Hay gente que la vemos en nuestro día a día que está justo en los 30 años, en los 40 años, y están solos. No tienen relaciones con chicas, con chicos, no disfrutan de esos encuentros. Es muy difícil. La verdad que es que es difícil y fácil. Y es fácil a la vez. Es difícil porque vivimos en una sociedad donde nos dicen que la pareja tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Claro, ¿quién va a encontrar una pareja así? Unos modelos que están estrictos. Gente que no existe. Gente que no existe. Entonces, los que pueden convivir con más gente es porque tienen un nivel de tolerancia de no exigir a los demás. No exigir. ¿Qué voy a exigir a los demás? No puedo exigir nada. Solamente puedo intentar disfrutar de la presencia del otro. y ver si puedo yo... Y eso disminuiría la presión. Claro. Las exigencias, las fantasías también porque la gran parte de los problemas son esas fantasías que uno proyecta en esa nueva relación que no tienen que ver con esa relación. Esa relación no está producida, hay que hacerla. Caminante de mi camino se hace camino a la andar. ¿Por qué voy a saber qué voy a encontrar en mi camino? Uno, cuando estás con alguien que le gusta, inmediatamente ya empiezas a pensar cosas. Cosas que tienen que ver con otras historias o con los cuentos. O con relaciones de pareja anterior o con relaciones de los padres o relaciones de alguna película. Lo mejor para el amor comience su relación y su noviazgo con psicoanálisis. Sí, muy bien. Es una muy buena idea. En el diván se puede hablar y sobre todo se puede escuchar. Se puede escuchar que uno va a hablar y se va a escuchar decir unas frases diferentes, se va a animar así. ¿Por qué? ¿Qué es el lenguaje? Un instrumento. Del mismo modo que aprendo a utilizar los cubiertos para comer, pues voy a utilizar, aprender a utilizar las palabras para fabricar una vida, para fabricar nuevas frases, nuevas conversaciones. Bueno, y nosotros tenemos que irnos a fabricar nuevas frases, nuevas conversaciones para seguir acompañando mañana a nuestros oyentes de sexualidad femenina. De acuerdo, a ver si no nos repetimos, porque si no... Bueno, y repetir también sirve para educar, para educarnos, para que algunas de esas ideas puedan irse transformando en nosotros. Sí. Hasta la próxima. Hasta mañana. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.